Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La emisión femenina en Maipú sigue creciendo. El sábado 9, en las instalaciones del Polideportivo Municipal, las chicas disputaron un encuentro amistoso. En él fueron protagonistas de los equipos Sub-13, Sub-14 y Sub-16 de Maipú y de Punto Sur de Mar del Plata. Asimismo, cabe destacar que los días 23 y 24 de agosto competirán con otros equipos de la Cuenca del Salado en el Polideportivo Municipal. Además, el profesor Jorge Dubois también nos cuenta que los chicos y chicas que practican volei en la Escuela Municipal de Deportes fueron a alentar a la selección mayor de volei en un encuentro que se disputó en Mar del Plata contra el seleccionado de Canadá. El sábado este que pasó vino Punto Sur, que son un equipo de chicas que hace poquito las empezó a dirigir Lautaro Morachi, que fue alumno de la Escuela de Deporte, alumno entre otros tantos deportes de volei, y bueno, comenzó a dirigir un equipo de chicas y al mismo tiempo nosotros con Leandro Pagliero, que estamos en volei masculino, también estamos tratando de a poquito a desarrollar un poquito el volei femenino desde abajo, de mujeres. Entonces, bueno, estábamos los dos en niveles parejos y, bueno, concretamos un encuentro amistoso y compitieron las categorías... nosotros hicimos competir a las chicas sub-13, sub-14 y sub-16. Armamos tres equipos, salieron partidos muy parejos, para los dos fue muy fructífero, porque al ser nivel tan parejo ambas instituciones, salieron lindos partidos. Entonces, las chicas de eso se llevan algo muy positivo, una experiencia de haber jugado puntos largos, así que, bueno, desde ese punto de vista creemos que fue bueno y de a poquito estamos tratando de, con respecto a las mujeres, empezar a darle un poquito más de rodaje, a diferencia de otros años. Rodaje de hacer partidos un poquito más competitivo, no apuntar a algo tan serio, pero sí que tengan la posibilidad de salir a competir como lo están teniendo los varones de volei. Vemos que en esta región, el volei de mujeres, hay muchas instituciones que practican, que se dedican a competir. Vemos también, estamos observando también al tener las mujeres grandes, las nikitas, vemos que también en la región hay muchos clubes que tienen mujeres grandes. Entonces vemos que es un deporte que se puede proyectar a lo largo de muchos años, no solo la parte de la secundaria, con lo que respecta a actividades competitivas, sino que se puede prolongar hasta casi los 50 años. Cuando jugaron las chicas grandes, había un equipo de Mar del Plata que vino, que tenía mujeres de 50 años que jugaban en forma competitiva amateur, pero que jugaban contra chicas o mujeres de entre 30 a 25 años. Entonces, viendo que en la región está tan difundido el volei, bueno, vemos que es un campo a poder explotar, que las chicas tengan continuidad, que cuando terminen el colegio secundario se puedan acoplar a este equipo de mayores, porque lo que nos está pasando ahora es que por ahí hay chicas que quieren empezar a jugar al volei de grande y o no han jugado de chicas o han cortado. Entonces, bueno, aspiramos que con el correr del tiempo se pueda llegar a armar una cadena que las chicas no corten de jugar al volei. Sin aspirar a tener un equipo a nivel selección, pero sí que tengan continuidad a lo largo de los años. Siguen compitiendo, ahora fue el receso de las vacaciones de invierno, que no tuvieron competencia. El domingo 24 compiten las chicas grandes. Entonces, el sábado anterior, el sábado 23, las chicas de Maipú vuelven a tener un encuentro acá en Maipú con algunos equipos de la región de la Cuenca del Salado, de donde compiten la Liga de los Varones, se vienen hasta Maipú para armar un encuentro amistoso con aquellos equipos que, a diferencia de las chicas de Maipú, tienen un poquito más de competencia. Y el lunes compiten los varones, que con los varones ya hace tiempo que venimos dándole más competencia. Continúan con su liga, la Liga de la Cuenca del Salado. Empieza la primera fecha después del cierre del primer cuatrimestre, que se juega en Dolores. Ahí juegan las categorías Sub-13, Sub-14, Sub-16 y Sub-18. Y por otro lado, también, bueno, tanto para varones como para mujeres, a lo que es las ligas que competimos, empiezan a competir los regionales de los Juegos Bonaerenses. Los Juegos B, perdón. Los Juegos B se denomina ahora. Y justo la primera fecha, el primer regional, es el martes 19. O sea que la próxima semana viene cargadita en lo que es, que respecta a partidos. Agradecemos al municipio que nos brindó transporte para poder ir a ver el partido de la selección masculina, un partido amistoso contra Polonia, que fue preparación para el mundial que se va a disputar ahora en estos días en Polonia. Fue, perdón, con Canadá el partido, no con Polonia. Así que, bueno, fue un lindo partido. Nos tocó ver justo ganar. De las tres fechas que se jugaron acá en Argentina, dos fechas perdió y la fecha que les tocó ganar fue la que fuimos con los chicos de Maipú, que, bueno, fueron algunas de las chicas, de las grandes, de las Nikitas, fueron, y los varones generalmente. Aspiramos a llevar más varones porque eran varones y las mujeres grandes. Así que, bueno, esperamos que cuando jueguen las denominadas panteras, que son la selección femenina, que saben jugar en Vidal, ahí poder llevar a las más chiquitas a ver el partido de la selección femenina. Los motiva mucho el ver tanto nivel, ver por ahí algunas correcciones que nosotros les hacemos salvando la distancia, como los jugadores de selección lo pueden desarrollar en la cancha. Y además que visualmente la técnica ingresa por el primer sentido que ingresa es por la vista. Entonces, desde el punto de vista, o sea, visual, absorben mucho los chicos, ¿sí? Copian mucho, pueden ver, pueden corregirse mucho, darse cuenta de cuál es un gesto realizado como corresponde. Y, bueno, lo que es el marco de tener un encuentro en un estadio de primer nivel, con todo lo que encierra lo que es un show deportivo, mucho música, animadores, bueno, y jugadores del primer nivel mundial, porque Canadá tiene jugadores de primer nivel mundial, tanto Argentina también. ¡Suscríbete al canal! 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 la final de la etapa local. Luego hubo 20 minutos de descanso para que los chicos nos compitieran seguido y se desarrolló la final de la etapa local en donde el Mauro Gólez se impuso por tres tantos contra dos contra la escuela normal. Te comento que representamos una escuela porque la modalidad de futsal es escolar, abierta. Entonces, los nenes tienen que pertenecer siempre a la misma institución. Bueno, esto va a seguir el 25 de agosto, el lunes 25 de agosto, en Pinamar, donde se juega la etapa regional, donde, bueno, por el lado de Maipú va a ir la escuela Mauro Gólez, el colegio Mauro Gólez, y, bueno, veremos allá con qué nos encontraremos. Estos chicos que participaron ayer, yo los vengo entrenando hace ya dos o tres años, en el club deportivo, en la escuelita del club deportivo, en donde tratamos de trabajar todo lo que es el fútbol reducido, el futsal, que por ahí acá no se ha trabajado, sí se está trabajando muy bien en el fútbol, pero el fútbol donce, y por ahí futsal o fútbol reducido no hay tantas escuelitas, o no hay tanto fútbol, entonces, bueno, estamos por ese lado. Así que, bueno, yo los había anotado a estos chicos como para participar y ver hasta dónde podíamos llegar, qué potencial tenemos, y la verdad que ayer respondieron muy bien, es un grupo muy unido, son todos compañeros de la escuela, pero además son del mismo año, prácticamente todos, entonces, bueno, eso, tener un grupo muy fortalecido, muy bueno anímicamente, en cualquier deporte es importantísimo. Te comento, esta es la primera vez que participamos en una competencia oficial, donde se compite por puntos o por llegar a una instancia más, siempre estos nenes de chicos han venido compitiendo conmigo o han venido participando, mejor dicho, de encuentros recreativos, formativos, como los que se hacen acá en la Escuela Municipal de Deportes, han viajado en algunas oportunidades a Balcarcel, al torneo tan grande que organiza Los Patos, a Vidal, hemos competido a lo largo de estos dos o tres años que los tengo, en varios encuentros, pero siempre de manera recreativa, y en donde por ahí no competía y no jugaban de la misma manera que entrenaban, porque siempre en estos encuentros recreativos jugamos de nueve, o a veces de ocho o de nueve, y nosotros jugamos y entrenamos para competir en futsal, que por ahí son cinco o seis, depende de la modalidad del torneo. Bueno, los chicos, este año estamos entrenando solamente los viernes, una hora y media, de cuatro a cinco y media, pero en años anteriores hacíamos doble estímulo semanal, de una hora y media cada estímulo. Bueno, la verdad que solamente este año fue una cuestión de tiempo, tanto mío como de ellos, porque no nos podíamos organizar bien, entrenamos los viernes una hora y media, pero bueno, te digo, van todos, es un grupo muy unido y eso es importante, y los objetivos siempre apuntan al futsal, a tratar de jugar con la pelota por abajo, de mucha movilidad, mucha intensidad en lo posible, y siempre teniendo en cuenta que son chicos, que están aprendiendo, que se ponen nerviosos, que por ahí hay mucha competencia, y muchos partidos no tienen encima, más allá como te comentaba anteriormente, que tienen algunos encuentros formativos, pero que el roce y la experiencia la van a ir logrando en estos años, cuando empiezan a competir un poquito más por algo más interesante. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.